Hola, ¿cómo estás? ¿Llegaste justo a tiempo? ¿Llegaste a la hora del cuento? Y el cuento de hoy se titula Margarita, escrita por Rubén Darío y publicada por Ediciones Ecare. Está un poquito así todo viejito porque es mi libro favorito, mi mayor tesoro. Pues ya no perdamos más el tiempo y comencemos con el cuento, ¿verdad? Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquitas y un gran manto de tisú. Y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a acoger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Y miren a dónde llega. Más lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vueltas de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fue a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama, ¿no te he dicho que el azul no has de tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y ella dice, no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas, en el viento, fue la estrella y la corté. El papá enojado, ¡un castigo has de tener! ¡Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver! La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas, esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas, que al soñar, piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes. Y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla del mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en el que luce, con la estrella, el verso, la perla, la pluma y la flor. Margarita está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento, a aquel que un día te quiso contar un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y espero que a ti te haya gustado.